Vas a tomar la carta del tarot que necesites y la vas a colocar nueve días debajo del colchón de tu cama. Si querés concretar tus planes, tus metas, tus proyectos y tus sueños, utiliza la carta número 17, la estrella. Si querés superar el pasado y tener paz y tranquilidad mental, la carta número 14, la templanza. Si querés tomar mejores decisiones respecto al amor, la carta número 6, los enamorados. Si querés obtener libertad financiera, inteligencia financiera, suerte y éxito y prosperidad en los negocios, la carta 4, el emperador. Si querés tener logros, triunfos, que todo avance mucho más rápido y más fácil en tu vida, la carta del carro, la carta 7. Si querés abundancia, prosperidad, fortuna, buenas energías, suerte en el azar, la carta 10, la fortuna. Si querés cerrar ciclos, etapas y dejar cosas atrás, la carta 20, el juicio. Y si querés solucionar problemas de pareja, quedar embarazada, reforzar el amor, el ego, el autoestima y el orgullo...